Música Aquí con la cámara chandera Guitarrita Aquí con Aquí con la cámara chandera el amigo Tony Somos y seremos Sus padres malitas mogres Todos mis bros wey Las 27 stings Donde quiera arribaremos Y controlaremos Pogre mal mugre Ese piolito al pedro Ese Willy y traguano Ardilla y el chaladnibe Ese chaval Decid los bollos chandos Primotes de cobardio Todo listo ya amigos nuestros En esta noche Queremos saludar a toda la gente Que bueno ya nos acompaña Muy buenas noches queremos saludar Dice para toda la bandita pobre ya nos acompaña Los primos del paseo y los niños malos De la quinta avenida quieren su diputazo Para ellos Para mis sacados De las 11 en barrio en esta noche ya nos acompañan Mimimisa y cabo Toda la gente de Bruno y Mario Todos mis sacados los niños malones Puros marihuanos, puros mis sacados Puros pedlotes que ya nos acompañan en esta noche Mimimisa y cabo Puros marihuanos, puros mis sacados los niños malos Para la bandita pobre ya nos acompañan en la bandita pobre Hoy en su barrio Hoy en su casa La bandita pobre que rifa a cara y mata Que controla en esta noche Puros marihuanos, puros mis sacados los niños malos Escuchen las guitarritas, damas y caballeros Así damos inicio buenas noches Ven con el jersey Ha llegado de ellos malos Porque Bruno y cantamos Todo Bruno y controlamos Los vamos a sentar Todo controlamos Ese famoso perro Ese brinquiz Ese chiquilí Ahí va Para la bandita pobre Reyes, reyes Todos los primos La bandita gran familia mexicana Banco Ramalas Ligio Malos A llegar a mis sacados Mimimisa y cabo Compañuelo que Rosario En mi cuello La bandita cungre De Lengo representamos Chema Santa Foy Chepita Chapuco Chapaco Ese yo de primates Chancuro Ese Chaculín Torres Buscadita Cientero Pura gran familia mexicana Niños malos A llegar a mis sacados Báilele Compañuelo que Rosario Que representa la dinastía Dice nosotros nacimos Con estilo Para morir Pero siempre firme Continuamos en mi barrio Juanita Lugo Hasta morir Rafa Villa Mexicana Santana Chema Bucaditas Pinch Ese duero Perico Grande Tasmania Pori Etyoki Fantasma Grito Cholo Gemelo Ese pesadilla Ese Chepita Pobre pobre Más pobre De comario Mimimiza Ha llegado los niños malos Toda la gente en las 11 par Controlando a mis helados El amor Este día está listo y comprobado Entre todos los mexicanos La banda más cabrona Chicona y pantona Esta noche me he llegado a los niños malos Atentamente Ese bandito Mickey A llegar a mis helados chiquilín Ese perro Es el niño Es el desmadroso Es el niño Hasta ver al maldito Greñas Es el taque Hasta ver al coro Con la maldita banda Niños malos Quinta bendida Y la maldita mugre Y la tiempi Y todo mal desagrado Son los tipos 100% de una familia mexicana Es el chiquito Big kids 100% de tembalos Al llegar a mis helados Y son anchinas Aquí con la cámara chandera Guitarrista Aquí con la cámara chandera El amigo Tony Somos y serenos Sus padres maldita mugre No tengo ni bros No 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 El 27 Estilo Donde quiera Arribaremos Y controlaremos Pugre pan mugre Ese peón Peorrumles Es el Willy Encaguado Ardilla Chalanibe Es el chapar Descindos Boño Chetos Por importe es de coberio Ha llegado el frijol ¡Guitarrita! ¡Ándale! Hasta llegaron, dice Ha llegado los locos, pero buenos ¡Ay mamacita! ¡Ahí llegó la mamacita! ¡Ándale! Dice creating marihuana Llegó la gravagonia mexicana Jocaninas Slosmania ¡Escala! Santana Chen al velico ¡Es ese 7! Calceto al velico ¡Baila! Fantasmita y lacera leche, Mario Alegro ¡Gosa! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Y Somos! ¡Ahí llegó la Shaffins! ¡Es que Apple Penicl Inc! ¡Aní Col nauseam y blades agrojos! En la quinta estamos Con los Brooklyn controlamos Si nos buscas En las doce par Nos encontramos A chicas Brooklyn y chavalos Brooklyn y barrio Hombre de vida mexicana Siempre controlando Año Garmin se cansa el perro Ese milis Ese chiquirí Ese famoso perro genial Y los que bailaron De la famosa Mogre Mimimisa y Jago Eterro A toda la Mogre De el contrario Y los primeros pasé Ahí va Oro pinche niño malo A bailarme chamagos Saludos compareces a Santiago A Oral Romero Ese Mike Rogans Por los santalucianos a Manuela Allí no La gente de los santalucianos a Manuela En el rico encontré Una calle Sin salida Donde entregué la pobre Ven por vida Es el santalachema Pelico El Cholito Toma la maldota Angelito Y la pantanita Chamagito Bueno Lecomario Con los malditos primos Chapulín Sangudo Es el Mascena Y cantan el gorro Mura grafa bella Miguitana Es grande niño malos Hasta mi sentado Puro marihuanos La rafa bella Miguitana La jefe M Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chambera ¡Ay mamadita! Por un niño controlamos Por un bloque mario Y de Jersi Tomaditos niños malos Y la pobre está ahí nada más La gente le pasa Y de Jersi